Llevan a un civil, no sabemos para dónde los llevan, pero lo están sujetando, ponen las manos en la nuca, lo están llevando para la parte sur de la calle Yaguanchi. Bueno, lo que vemos, fuimos testigos, Cristina y yo fue insólito, vimos como tres civiles que alzaron sus manos y querían pasar, fueron detenidos por personal policial, fueron golpeados con tolete y fueron requisados, obviamente los policías creo que buscan encontrar maravillas, no sabemos qué buscan encontrar en las maletas de estas personas civiles. Los que alzan sus manos porque tienen miedo, honestamente todos aquí estamos en un estado de temor, de zozobra. Y vemos que todavía se siguen lanzando bombas, vemos la personal de la policía, del que ya les estábamos hablando, de los escuderos, gente con perros, con perros que también avanzaban a la parte de la 12 de octubre. Llevan allá al fondo, un policía lleva a un civil, igual con las manos para atrás, los están llevando a la parte sur, me imagino que los llevan para la parte de la 6 de diciembre, los están dirigiendo para allá. Sí, personal paramédicos, si no me equivoco está avanzando aquí, hemos visto que personal paramédico está ayudando a los heridos, a las personas que sufren los defectos de los gastos lagrimonios. Y pues que vemos que también al personal, nuestro personal periodístico, nos están intentando llevar para atrás, nos dijeron también antes que era para nuestra seguridad. Y pues hay veces en donde la seguridad pues también tiene varios significados en este caso. Queremos estar con ustedes amigos, queremos informarles todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo, los testigos. El olor de las bombas lagrimógenas se empieza a sentir, ya nos está a Cris, ya también ya le está ardiendo la garganta. Y pues a mí también ya me empezaron a picar los ojos amigos. Entonces, como saben pues las bombas lagrimógenas han sido el pan de cada día de la gente que protesta y que ha protestado desde el pueblo. Vamos a hacer la gente de las personas de emergencias que se han acostado aquí en esta esquina. Pues ya saben, con el objetivo de ayudar a las personas pues que se encuentran en alguna situación. Están en la pantalla de los servicios. Bueno, aquí nos dicen, estimadas amigas o medio de seguridad, el control de los civiles cerca de una institución que ha sido amenazada por manifestantes, pueden tener bombas. En parte, lo que dice nuestro amigo oyente. Bueno, sí, pero ya he llorado desde el jueves. ¿De qué? Los jinetes y le van llevando. Bueno, se están de pronto a quedar. De eso sí sé. También me querían. Pero es nuestro trabajo, somos prensa. Hubimos. Si es prensa, cuídese usted y cuídelo de más. Pero también hay que informar a la gente. Por acá, por favor, un piedrazo en la cabeza y escupan a nosotros. Por acá, por favor, un lugar seguro, tengan la bondad. Amigos, amigas, escucharon ya pues al personal de la policía pues que nos dice que cuidado, nos lanzan un piedrazo y que los vamos a culpar a ellos. Así que nos han hecho ir para atrás. Pero bueno, como pudieron escuchar, ya hemos pues inhalado el olor de las bombas, ya hemos sentido toda esta cosa. Así que de alguna forma lo que queremos descubrir es este tipo de cosas para que ustedes se den cuenta de lo que pasa. Para que nosotros no tengamos necesidad de juzgar, de decir, este hizo esto, este hizo lo otro, porque lo pueden ver, porque ustedes mismos lo pueden constatar. Que eso es lo que buscamos acá. Un rato para acá, a ver, a ver qué dicen. Gracias Liz, un abrazo fuerte. Joe Uche Rojas, Darwin Cami, Jefferson Aguilar. Gracias, gracias, Jefferson. ¿Qué va a tú, qué va a esto? Bueno, y todo bien, grabando para... Eso no, pues no, no está bien, ¿no? Sabemos que no está bien. Así que sí, nos mandó para atrás este policía diciendo, bueno, básicamente esto de precautelar la seguridad de la prensa, pero en realidad sabemos que pues en estos casos lo que debe hacer la prensa es informar. Incluso pues podemos ponernos a buen recaudo, pero como vemos tampoco era necesario pues que nos aleje tanto del puente de la Yahuaxi. Pero bueno, como sabemos, la policía pues tiene ya este procedimiento, ¿no? Con la prensa un poquito incómoda, que no ha decidido apagar la cámara ante las cosas que están pasando aquí. Pues esa es la respuesta, ¿no? Vayan para atrás. Bueno, nos dicen que recorramos más lugares. Bueno, pues déjame ver, querida amiga oyente, porque bueno, tampoco es tan fácil la situación. Estamos yo y Cris, acá arriba están nuestros compañeros, por eso están pues también cubriendo otros frentes. Entonces estamos aquí, Inés, desde el jueves que empieza pues esta... Todo esto que nos hace mejores ciudadanos. Bueno, pues nuestros amigos aquí intentan también conversar un poco entre ellos en los comentarios, ¿no? Se preguntan cosas y pues reflexionan un poco, se hacen sentir toda la indignación, un poco toda la tristeza, todas las cosas difíciles que hemos tenido que pasar estos días en nuestro país. Bueno, Santiago también, Santiago Aguilar, nuestro compañero comenta que si quieren saber toda la información, también un poco de la cadena nacional y de las cosas pues que ya se han puesto, ¿no? Sobre la mesa de decretos, de información, van a la página de www.radiolacalle.com Ahí también, también están nuestros compañeros informando sobre lo que está pasando en el país. Bueno, algunas personas siguen preguntando sobre el toque de queda. Como les dije anteriormente, amigos y amigas oyentes, conéctense a radiolacalle.com Ahí podrán encontrar un poco más de la información sobre lo que el presidente pues anunció en cadena nacional y pues las medidas que se van a tomar en ese sentido. Pues seguimos viendo, pues la policía intenta bajar, ya vemos que por la parte de arriba están bajando, ¿no? Están bajando personal policial. Gracias por el dato, Andrés. Pueblo esclavo a luchar, uníos por la causa humana, a las barricadas de Quito me llama el deber, alza la bandera de la humanidad desplotada, roja es la sangre, negra la solidaridad universal, lucha hermano por la causa de la justicia, lucha hermana por la causa de la vida digna. A las barricadas, a las barricadas, Quito no clodica, Quito no clodica, a las barricadas populares, a las barricadas populares. Pueblo pobre no clodica, pueblo oprimido no clodica, a las barricadas de Quito, a las barricadas de Quito. Hermoso Alberto, dale, gracias. De una, de una copa, tenía full para repartir a la gente, pero ¿ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Cómo se puede mandar aquí? ¿Cómo se puede traer ahí? Voy a generar indefinida, por el fortepasto, cruel, cruel. Nada, tales pobres por esta banda, delincuentes, capitalistas, de Moreno, Martín, Otto, Madera, Romo, Lazo, Nebo. Lazo, gracias compa. Y con todo esto, ¿dónde nos vienen? Los indígenas dicen aquí, es verdad Luis Castillo, aprendamos de los indígenas, nos dieron tremenda lección. Así hay lo que tener cepillo, señorita. Sí. Porque te digo, el día viernes también nos cogieron y pa 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 para arriba. ¿En serio? Yo también. Sí. Yo tenía, te digo, una barricada inespugnable ahí, pero inespugnable, así te juro, con mi bandera y un par de copas. Hermoso. Cuando de repente vienen los dos trucutus, ¿no? Y nos votan la primera, volvemos a retomar la barricada. Ya era segunda, la gente se largó y ya nos dispararon, como te digo. Esas son las pistas de Paimbal. Sí, sí. Yo justo me intento resuparar la barricada y un chapuco ahí me dispararon. ¿Qué? ¿Los chapas? Sí, los chapas ahí en el espalde. Paz, paz, paz. No siento que quieras, güey. Qué loco. De ahí ya. Macho. Sí, amigos, se está engrosando, ¿no? El número de detenidos, el número de personas detenidas por estas protestas. Como podemos ver, están llevando a los civiles con las manos detrás de la nuca. Están avanzando. También vemos a policía en moto, autorizados de la policía. Pues que están avanzando con algunos civiles que ya fueron tomados, detenidos en este lado de la Iahuachi, cuando subieron. También aquí David Lazar nos cuenta que la policía sacó a los manifestantes del hospital Eugenio Estrejo para que salva a guardar la integridad de los pacientes y los doctores que se encuentran en ese recinto. Dice que, pues, estos civiles que se los están llevando los ingresan a la Asamblea Nacional, que al parecer es el lugar, ¿no?, donde todos se están reuniendo, donde todos están ahí, pues, manteniéndose reunidos. El personal paramédico. Como ya les decimos, les dijimos antes, tenemos el personal paramédico aquí, tenemos a miembros de la... Vemos a los policías que, pues, están en caballo y que avanzaron antes a la calle de... a la parte de arriba de la calle Iahuachi, pues, regresar, ¿no? Están regresando de, pues, la parte de... de la parte del fondo de la calle Iahuachi y están volviendo ya, pues, a la Asamblea Nacional nuevamente. Bueno, aquí vemos que les están armando en dos filas. Son y es personal de la Cruz Roja que ya, pues, se encuentra aquí. Me acuerdo que ya esperando, ¿no?, cuando en un momento, pues, ya tengan que atender a los heridos, a dar, pues, atención médica a las personas que resultan afectadas. Y que estas manifestaciones, pues, que se han dado desde el jueves y, pues, hoy estamos ya en el sexto día de manifestaciones. Vemos que acá los policías se han puesto en... en fila, ¿no?, con los... con los caballos. Están ahí, eh... hechos formación. Bueno, están dando indicaciones del... el grupo de paramédicos, ¿no?, los líderes, los jefes también. Dan indicaciones para que, pues, el hospital... Pero, ¿sabes qué?, como me parece como una estrategia, ¿sabes por qué? No. Porque aquí pueden caer los... las bombas. Disparan para allá, pero el rato que ya se les acabe, ellos van a... Sí. A colitarles a ellos de otros. Sí, pero acabada, oye, seguro se le ven acabar. Sí. Tiene unos tres días más, por lo menos. ¿Verdad? Sí, igual. Todo lo que tú ves, ahí esos números, oye, esos números, o sí, en algún momento, ¿no más? ¿Cómo? Ya, se piden a Guayaquil, se piden a usted la gana. ¿A qué hora te vas, Alberto? ¿A qué hora es ahorita hoy? A las 7, ¿eh? A ver, ¿a dónde? No, 6 y 35 nomás, me parece, a las 7. A las 8, creo yo, ¿a qué hora se acabe? Ah, no, a lo que se acabe, ¿a qué hora? ¿El toque de qué hora? ¿A qué hora se toque de qué hora? A las 8. ¿A qué hora se toque? ¿A qué hora se toque? ¿A qué hora se toque de qué hora se toque? A las 8, ¿eh? Porque mañana sigue la noche, ¿sabes, Alberto? Ya, de aquí no avanzamos. Que se preocupen, dice que la asamblea se ha dirigido a Guayaquil. ¿También? Sí, están en Guayaquil, allá se se... Fregando más del país desde Guayaquil. Es una comuna aquí. Una comuna libre de todo gobierno, donde todos estemos unidos, asambleas directas y listo. Exacto, Edwin. ¿Quieren llenar las cárceles de los que estamos? De arriba. ¡Compas, no corran, compas, no corran! ¡No corran! ¡No corran! ¡No corran! Esa es la bomba. Hijo de sumangos. Hijo de sumangos. Ya estos días de experiencia en las manifestaciones, pero veo un grupo, incluso me atrevería a decir también, hay mucho, al tratarse de ser trabajadores sindicales, me atrevo a decir que hay muchas personas adultas, es decir, no hay mucha juventud. Lo que pasa en Guayaquil. Guayaquil, la información también está ahí y tienen que ir a radiolacalle.com, tienen que escuchar nuestra información desde la cabina, desde la cabina principal, donde también tienen información de lo que pasa en otros lugares del país. Guayaquil no pasa nada, no sabemos si pasa algo en Guayaquil, pero bueno, eso tienen que averiguar en radiolacalle.com. Alguien dice, será que si se puede dar agua a los cabellitos, pues supongo que les dan agua, porque como vemos de ahí hay un balde, ¿no?, blanco, que supongo que debe ser para darles agüita a los cabellitos que están pues aquí. Van a dar una rueda de prensa, nos informa Samy Gábales. Vamos a darles implementadas por el presidente el enigmado de Naciones Unidas, de la conferencia episcopal y de otras voces que apelan a buscar consensos a través de un diálogo pacífico y afectivo. En ese sentido, el gobierno de Ecuador ha comunicado al representante de Naciones Unidas en Quito su disposición a recibir el acompañamiento de la ONU que favorezca el retorno a la paz social y entendimiento dentro del país. Ahí la comunicación de la Cancillería de Ecuador. Y también este martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en declaraciones, recordan a ustedes, de la víspera, que lo acusan de estar detrás de la protesta en su país. El Fondo Monetario Internacional quiere impoder en América Latina su modelo excluyente, generador de miseria, generador de pobreza. Su modelo oligárquico, que beneficia el capital, a los multimillonarios y dejar de lado a los pueblos. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles, no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia, es rechazando al Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle. Hay más asuntos. En Argentina, a días de las elecciones presidenciales, continúan las protestas en contra de la administración de la alianza Cambiemos. Corazán, me llame de... Está hablando desde Guayaquil, la ministra. Bueno, nos escriben en los comentarios que la ministra María Paula Romo, la ministra de Gobierno, está hablando desde Guayaquil. Si quieren saber un poco más de esto, conéctense a radiolacalle.com, a nuestra página web, donde nuestros compañeros están también. Inesita, estoy aquí con el perrito, con el perrito. Acá en la ciudad de Loja, por ahora un ambiente de calma, de protesta, de consignas, de gritos contra la gente de la República. No se altera el orden público hasta el momento. Tenemos breve calma. Saludos desde Quito. Los apoyamos. Adelante, Loja. Hagamos patria. Desde Cuenca, saludos a Cuenca. Queens, mi fuerza, gente. Saludos para Estados Unidos. A la Virgen Santísima, nos proteja a todos. Viva Loja, carajo, así se puede. Saludos a Guayaquil. Saludos a Nueva York. Saludos a Emiliterán. Saludos desde Manu y Vladimir Mendoza. Saludos. ...Grecia ha hecho daño incluso en Estados Unidos. Ha hecho daño en Alemania. Ha hecho daño en España. Y nosotros no podemos permitir ni pensar siquiera. Que si varias veces lo han hecho en Ecuador, que esta vez no va a ser diferente. No se puede encontrar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Eso es imposible. Por eso todas las clases sociales, especialmente las clases indígenas, estamos en contra de este gobierno. Queremos un gobierno indígena que maneje este estado, porque ya nos han demostrado que este gobierno no es nacionalista. Nos han demostrado que esas casas las reprimen, las mantienen allí con un montón de policías, incluso matando a la gente sin importarles, que están defendiendo una casa vacía que ya no tiene ni siquiera nadie adentro. Lo mismo es en todo el Ecuador. ¿Cuál es el pedido puntual al gobierno a esta hora cuando estamos en un estado de excepción y también que rige ya pocas horas el toque de queda? Nosotros necesitamos que se derogue el decreto 833. Necesitamos que se derogue todas las medidas que están en contra del pueblo. Y por supuesto necesitamos que Lenin se largue con toda su gente, con todo ese gobierno que nunca nos ha representado, que no nos representa y que no nos pertenece. Gracias, muchas gracias. Vamos a movilizarnos hasta acá. Amiga, ¿por qué está usted aquí esta noche? Cuéntenos, ¿por qué está usted aquí esta noche? Por el paquetazo, que no está en la Argentina y Moreno. ¿Cuál es la solicitud del gobierno? Por todo, porque nos suben la gasolina y nos afecta a todo el pueblo. Una gran responsabilidad por cargar esta bandera. Sí, aquí estamos luchando por el pueblo. Gracias. Aquí no hay bandera política, aquí todos estamos luchando por el pueblo. Muchísimas gracias. Entonces, las personas que se encuentran acá, vamos a movilizarnos. Vamos a movilizarnos por acá. Vamos a movilizarnos por los diferentes sectores justamente para compartir cuáles son las declaraciones de las personas que se encuentran acá. Amiga, buenas noches. ¿Por qué está usted aquí en esta marcha? En contra de las medidas antipopulares que están golpeando duramente a los pueblos. Y por el rechazo al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál ha sido, cuál es el planteamiento al gobierno? ¿Cuál es la solución que podemos plantear desde los ciudadanos? La solución es que se vaya. La solución es que no hay alternativa. Es un gobierno entreguista, un gobierno antipopular que solo gobierna para las élites, en detrimento de las grandes madridas. Debemos solidarizarnos, debemos ser sensibles ante el dolor de la gran mayoría, porque nosotros aquí tenemos para poder. Pero recientemente estuve inquieto. Hay mucha mendicidad, hay mucha drogadicción y hay un problema terrible de inseguridad. Muchas gracias. Gracias. Son las declaraciones de las personas que se han dado cita a esta marcha. Y nos vamos a movilizar independientemente a quien sea. Vamos a preguntarle a mi amigo por acá. Amigo, buenas noches. No quiere hablar. Amigo, usted. Usted, amigo, buenas noches. Cuéntenos, ¿por qué está usted aquí? No quiere hablar. No quiere hablar. No quiere hablar. Ahí son las personas que a veces no quieren manifestarse, están únicamente acá, pero desconocemos la razón del por qué no nos lo dicen. No lo quieren hablar, pero vamos a... La idea es conversar. La idea es conversar con las personas para saber el por qué están justamente aquí. Vamos a movilizarnos un poco más. Vamos a movilizarnos un poco más en este otro sector y seguimos transmitiendo en vivo para este medio de comunicación. Carlos Chalaco, ¿no estaba en la ciudad o no quería salir, no lo hemos visto antes o se nos perdieron nuestra mirada? ¿Qué ha pasado que hoy lo vemos acá? La verdad es que había estado por limitaciones. No puedo referirme a esos medios de comunicación, pero es una limitación de tipo legal que tengo por un proceso que hay y que oportunamente lo daremos a conocer. Sin embargo, creo que llegó el momento, sobre todo porque ayer Moreno, al llegar a Guayaquil y al tratar de poner falsos positivos contra el movimiento indígena, creo que era momento de salir. Hemos estado apoyando de diversas maneras al movimiento en Zaraguro, hemos estado con varios compañeros coordinando y hoy efectivamente me decidí a salir más allá de tener una prohibición, que no puedo referirme en cámaras a ese tema. Pero he decidido, primero porque yo creo que llegó el momento de decirle claramente al país que no estuvimos a favor de lo que hizo Correa, pero que ya es suficiente tiempo para que Moreno hubiera planteado algo distinto. No lo ha mostrado y lo que ayer ha hecho es pactar con las élites de Guayaquil. Ayer ha quedado demostrado que el pacto que existe entre, creo, el Partido Social Cristiano y el morenismo es el que ha venido cogobernando. Y obviamente lo que tratan de venderle la imagen al país es de un país dividido, un país regional. El gobierno que hoy ha dado Jaime Nebote es un gobierno, un discurso regionalista, un discurso racista. Y yo creo que llegó el momento de apoyarle a los hermanos indígenas y también al pueblo, porque finalmente creo que el día sábado todos quienes hacemos mercado nos hemos dado cuenta de que efectivamente las medidas tienen un alto impacto. Carlos, ¿un error del gobierno de legitimar la manifestación del movimiento indígena hablando de coerreísmo, hablando de que son prácticamente manejados por el coerreísmo en el país? Mire, el gobierno indígena fue el que puso el pecho a las balas cuando el coerreísmo obviamente arremetió. No, por eso los casos de Saraguro, por eso el caso de los lucotos. El movimiento indígena lamentablemente ayer intentó ser estigmatizado, pero a quien le está dando la razón es precisamente a Correa. Él intenta levantar la imagen de Correa diciendo que esta protesta popular es producto del coerreísmo. Eso han sido bastantes. Es lo que él quiere levantar y quiere obviamente negarse a entender que estas medidas son impopulares y que por mucho que se escuercen los tecnócratas de este gobierno en explicarle a la ciudadanía que no hay un impacto, el impacto es real. La gente está saliendo porque el problema fundamental es la economía, Charín. Estamos en un estado de excepción con orden de toque de queda también y eso complica, debilita al gobierno o está dando muestras de que puede caer en algún momento. Yo creo que más bien es una muestra de desesperación. No tiene un plan concreto. Yo creo que esto le he llamado que es un tema de suma cero, porque finalmente los millones que él le perdonó a la banca, los millones que ha perdonado a los grandes grupos económicos de este país, son los mismos millones que permitirían solucionar la crisis. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Simplemente cumpliendo con los condicionamientos del Fondo Monetario para endeudarse. Pero en un año deberá tomar nuevas medidas económicas. Y eso el país debe tenerlo claro, que Moreno ha dado muestras claras de que no tiene un plan de país, de que no tiene una respuesta clara y que esto obviamente es para salir del bache, para salir del problema temporal. Pero que obviamente se vendrán medidas mucho más fuertes y yo creo que con las manifestaciones de los últimos días, lo que le estamos diciendo, o cambia, o frena y le lanza ese paquetazo a quienes en realidad debería lanzarles, que son la banca, que son los grandes grupos empresariales de este país, que son los que han ganado en estos 12 años y de toda la historia ecuatoriana, o definitivamente tendrá que irse a su casa. Gracias, gracias. Hemos dialogado con Carlos Chalaco, un activista también acá de nuestra ciudad de Loja.